Se mantienen entusiastos siempre por el brazo de cada barrio, de cada finca, en este caso también de la vecina de Gabriela, que también está en la carroza participando... Ya tenés que agachar. Ya comenzó el desfile, así es, y ya estamos en condiciones también junto a Nabul de ir presentando a la carroza número uno, así que nosotros, como siempre, pedimos a la gente el premio mayor que tiene cada carrocero es el aplauso del público que se dio cinta en esta noche tan pero tan especial, la primera noche de la 53ª edición de la fiesta provincial del tabaco. Hoy Chicoán abre su puerta, lo recibe con los brazos abiertos, es una noche especial, es la primera noche y seguramente ustedes con los aplausos van a premiar tanto a las carrozas como a las candidatas, son 7 las carrozas y 7 las candidatas.